¡Hola a todo el mundo gente! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Wheels! Empezamos como siempre, la semanita, cada lunes, en Happy Wheels ¡Señor drogadicto! ¿Qué tal ha ido el droga? Digo el droga, iba a decir el droga ¡Qué tal ha ido el fin de señor drogadicto! He acertado, porque seguro que hay muchas drogas, ¿a que sí? ¿Señor drogadicto? ¿Qué le pasa? Bueno, está tan drogado que no puede ni decir una palabra Nosotros nos vamos a ir a los mapas más chulos de esta semanita Y el que se quede ahí... ¡Hala! Ahí se queda, señor drogadicto Y aquí estamos en los mapitas más chulos y vamos a empezar con... ¿Cuál empezamos? ¿Con plantas contra zombies o con zona peligrosa? Yo creo que vamos a empezar con zona peligrosa, me gusta, me gusta como suena esto ¡Oh, Dios mío, estamos aquí con Pogo! La zona peligrosa es un montón de arpones que van a salir a matarme Madre mía, madre mía Vale, y ahí detrás tengo una mina para impulsarme Perfecto Menos mal, en un principio he creído que tenía que pasarla así En plan, en plan gusanillo así ¿Veis? Es imposible, acabo de perder mi cabeza y el resto de mi cuerpo Pero tranquilos, una vez Pogo se pone en serio Una vez Pogo hace de las suyas Pues coge y hace así, mira ¡Victoria a la primera! Como es habitual, damas y caballeros ¡Ja, ja, ja! Ha perdido un pie, ha perdido un zapato Y dentro del zapato está el pie porque hay sangre Pero no pasa nada, a Pogo, eso se cose y ya está como nuevo ¡Ja, ja, ja! Flight Challenge Bueno, la señora gorda ¿La señora gorda va a volar? Espacio más Z ¡Ah, vale! Buah, yo creía que la iban a tirar por un precipicio o algo ¡Ja, ja, ja! Pero no, solo tenemos que pasar por ahí ¡Cuidado señora gorda! ¡Señora gorda, vuela hacia la libertad! ¡Bien! Bueno, era facilito, eh Era facilito ¡Ja, ja, ja! Y la señora gorda, de tanta hambre que tiene Se está comiendo sus propios pies ¡Jajajaja! ¡No sea! ¡No, no, no, no! ¡Qué rico, ¿verdad? ¡Qué rico! ¡ ا�garrrrrrruig! Dios ¡Qué salvaje criatura! ¡Ja, ja, ja! El escalador de montañas Con Pogo Madre mía, ¿van a hacer que Pogo suba a una montaña? ¿En serio? Pues, por supuesto que lo va a subir ¿Cómo que Pogo? Se llama P scrambled Pues Pogo, ¿cómo se va a llamar Pogo? ¡Uy, Dios mío! ¡Pogo! ¡Pogo, Dios mío, que te despeña! ¡Que te despeñas, Pogo! ¡Sube para arriba, hombre! Y aquí hay una pendiente resbaladiza No importa Solo hay que calcular y calibrar el salto ¡Madre mía! ¡Pogo, que te vas de boca! ¡Pogo! ¡Madre mía! ¡No, tío! A ver, a ver, calma, calma Que vamos para arriba ¡Dios, vaya subida! ¡Vaya pedazo de subida! ¡Sí, señor, Pogo! ¡Venga! Ahora saltamos aquí otra vez Y vamos la montaña para arriba ¡Perfecto! ¡Cuidado, cuidado! ¡Nos ponemos aquí! ¡Ay, ay, ay! ¡Salta, Pogo! ¡Venga! ¡Así! ¡Efecto culebrilla! ¡Ajajaja! ¡No! ¡Ay! ¡No! No sé si estoy avanzando, la verdad Creo que no, creo que no ¡Ahora sí! ¡Venga, Pogo! ¡Vamos! ¡Vamos, Pogo! ¡Vamos! ¡Tiro pa'lante! ¡Perfecto, perfecto! ¡Vamos a subir la montaña por tus huevillos, hombre! ¡Oh, oh! ¡Vale! ¡Oh, oh! ¡Vale! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Joder! ¡Cómo nos caigamos ahora! ¡Nos despeñamos vivo! ¡Cuidado, Pogo! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Estoy al límite! ¡Estoy al límite de la caída! ¡Cuidado, Pogo! ¡Madre mía! ¡Ahora! ¡Vamos, Pogo! ¡Sube la maldita montaña ya! ¡Ah! ¿Pero esto qué es? ¿El maldito Everest o qué? ¡Que llevo aquí media hora, coño! ¡Vamos! ¡Media hora subiendo la montaña, tío! ¡Vamos! ¡Venga, venga! ¡Aquí, aquí, aquí hemos avanzado un buen trozo! ¡Aquí hemos avanzado un buen trozo! ¡Ahí está la meta! ¡Vamos a subir! ¡Vamos a llegar a la cima! ¡Y sí! ¡Un aplauso masivo para Pogo que acaba de subir el maldito Everest! ¡Vaya rato que llevo aquí subiendo! ¡Pero se lo merece! ¡Se merece un trillón de likes! ¡A ver quién antes en la historia de la humanidad ha subido una montaña con un Pogo a base de saltitos! ¿Quién? ¡Nadie! ¡Solo Pogo! ¡Por eso se merece ocho trillones de likes, hombre! ¡Rub Soccer! ¡Cien por cien! ¡Qué narices es esto! ¡Vale! ¡Tengo que pegarle al balón! ¡Y toma! ¡Uy! ¡Se le ha parado el portero, maldita sea! ¡Aaah! ¡No le he dado! ¡No le he dado al balón! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Con la mano! ¡No! ¡Se le ha parado otra vez! ¡Y! ¡Y! ¡Dita sea! ¡Aaah! ¡No! ¡Marcaré gol! ¡Marcaré gol! ¡Oh! ¡No! ¡Mejor me llevo el balón para mi casa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Este para mí! ¡Que ordena a todos! ¡Me lo llevo a mi casa! ¡Es mío! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Y! ¡Ya! ¡Dios! ¡Vaya parada se hace el portero, tío! ¡Ooooh! ¡Casi, casi me estoy acercando! ¡Ooooh! ¡Uy! ¡Y! ¡Uy! ¡Uy! ¡Y! ¡Ja, ja, ja! ¡Es bastante difícil, tío! ¡Ooooh! ¡Gol! 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 ¡Así debería celebrar un futbolista cuando marca un gol! ¡A hacer tirarse en el suelo y hacer que sufra un ataque epiléptico! ¡Gol! 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 ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Christiano Ronaldo está sufriendo un ataque epiléptico! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! Y al final se queda así ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! Y luego nada, luego se levanta y continúa el partido ¡Ja, ja, ja! Pero imaginaos la cara del estadio entero ¡Ja, ja, ja, ja! Bottle Run Extreme Hijo, estamos en un Bottle Run Los echabas de menos, ¿a que sí? ¡Noooo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mi cabeza! Hijo, ¿por qué chillas? ¿No ves que me desconcentras? Lo siento, papi Es que has tirado para adelante sin yo decir nada ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Pero por qué me haces esto? ¡Que me da un infarto! Es que quiero que aprendas a ser fuerte ¡Oh, mira, mira, mira! Ya me pongo en serio ¡Illuminati! ¡Somos Illuminati! Bueno, pues tampoco era para tanto el Bottle Run Sí, la verdad era un poco caca Un poco caca de mono Pues sí Bueno, vamos a poner algo de tensión Y vamos a enterarnos por el precipicio ¡Oh, algo mola! ¡No, el infinito, no! ¿Por qué te gusta tanto morir, papi? A mí no me gusta morir Me gusta que mueras ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Copro que malo eres! Insane Harpon Run Madre mía, hijo, estamos aquí en un Harpon Run ¡Cuánto tiempo sin esquivar arpones! ¿A que sé? ¡Calla, papi! ¡Por favor, calla! Que estaba llevado muy a gusto tanto tiempo sin venir aquí y ahora estamos a través de aquí ¡No, no, no, no! ¡Aaah! ¡Oh, he hecho que no te lo esperaras, estúpido! ¡Oh, mi cabeza! ¿Dónde está mi cabeza? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mi cuerpo! ¿Dónde está mi cuerpo? ¡Papi, no vuelvas a salir así tan rápido, por favor! ¡Ja, cállate, estúpido! ¡Estivaré todos los Harpones! ¡Ja, ja, ja! ¡Soy mejor que tú, manca! ¡Y no serás mejor que yo, estúpido! ¡Backflip! ¡Frontflip! ¡Sin cabeza! ¡Papi, otra vez! ¡No, te... ¡Ah! 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 ¡Otra vez! ¡Te he llegado el win! ¡Ya van 2 a 0! ¡Soy mejor que tú! ¡Pringao! ¡Ah! ¡Ah! Creo que hoy no es mi día de suerte ¡Maldito desgraciado! ¡Backflip! ¡Frontflip! ¡Backflip! ¡Toma! ¡Tienes! ¡Uh! ¡Ah! 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 ¡Dios! ¡Papi! ¡Creo que me rota un diente! ¡Con el Harpón! ¡Papi! ¡Y a mí qué coño me importa! ¡Tengo que acabar con este maldito Harpón! ¡Ruuuun! ¡Vamooos! ¡Volaré para que ningún Harpón me dé! ¡Uuuuuh! ¡A mi culo! ¡Aaaaaa! ¡Victoria! ¡Aaaaaa! 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 ¡Es que el niño toque el wing! ¡Quiero tocar el wing! ¡No! ¡Ahí perfecto! ¡Bien hecho bici! ¡Mi otro pie está actuando! ¡Ahí perfecto! ¡No! ¡No! ¿Pero por qué? ¡Porque la victoria es solo para mí estúpido! ¡Tú no la vas a tocar! ¡Y punto! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ay! 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 ¡Dale mucho! ¡Aaaaaa! 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 ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Vale! ¡Creo que no se ha recuperado! ¡Mejor despido yo! ¡Este hombre ha tomado un montón de drogas esta semana! ¡Que ha sido demasiado! ¡Le ha afectado al cerebro mucho! ¡Ja ja ja ja! ¡Así que nada gente! ¡Como siempre! ¡Compartid el vídeo que me ayuda muchísimo! ¡Suscribíos al canal si aún no lo estáis! ¡Y hasta el siguiente vídeo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias por ver el video!